Desde Mamá y Cocinemos Juntos, hoy preparamos un pan de moras azules, hagamos una gelatina de queso de cabra con fresas y balsámico. Rocío Ruiz Palacio nos relaja haciendo galletas para la despedida de soltera. Y el Instituto Culinario Coronado nos tiene una receta increíble. Y sobre todo nuestra psicóloga de cabecera nos dice qué hacer cuando no le importamos a nuestra pareja. Esto es, Cocinemos Juntos. ¿Cómo está? Muy para muy, muy buenos días. La muñequita del pastel está de vacación. Te dije que la estamos perdiendo, es verdaderamente una diva. Luego ya si yo le hablo y me contesta así, ¿qué quieres? Así como María Félix, ¿qué quieres? De verdad está así. Estoy casi segura que es así, dice la muñequita. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañen hoy jueves. La verdad el programa va a estar buenísimo. Estoy empezando a hacer un pastel, un panecito de moras azules que la verdad está para chupárselos. Está excelente, delicioso. Y estoy empezando a cremar como siempre, ustedes ya lo saben, mantequilla con azúcar y lo podemos ver. Mi querido Pepi ya está haciendo una toma hermosísima. Ahí está, mira. Y entonces voy, como siempre lo hago, a levantar un poco la máquina. ¿Y la vas a bajar? Y voy a bajar esta mezcla que se queda aquí pegadita. Eso es todo. Y voy a seguir batiendo, ¿no? Sí, Manny, síguele batiendo. ¿Y alguien se llevó un bowl de aquí? ¿No sabes quién? No, ahora sí no fui yo, Manny. Había sido la Itzayana maravillas. Me imagino, es Itzayana. Y bueno, vamos a cremar nada más para que se rompan los cristales. Tengamos una mezcla perfectamente bien integrada de mantequilla y azúcar. Y voy a empezar a poner los huevos. Para poner los huevos, yo siempre lo que hago es partir uno por uno. Lo huevo perfectamente y lo agrego. Vengo con el segundo huevo. Ya no creo que son gracias. Listo. Muy amable. De nada, mi hija. Muy amable. Vas a mezclar aquí dos tazas de azúcar. Acuérdate, como dice mi mamá, vas a... Bien copeteaditas. Bien copeteaditas, pero luego con tu manita como que las metes, no con tu manita. Con tu manita, eso, eso. ¿No? Nada más hazlo así con tu... No, ahí te está faltando harina. Exactamente. Eso, muy bien. Ahí está. Eso es copeteada. Exacto. ¿Cuántas, mi niña? Dos tazas. Duques de tazas. Y vas a ponerle bicarbonato y el polvo de hornear. Ok, mamá. Yo aquí voy a agregar la vainilla, se la voy a agregar a mi crema. Ok. ¿Y esto? ¿Y esto? Vamos a agregarlo. Voy a agregar ralladura y voy a agregar jugo de limón. ¿Ya lo tienes? Ya lo voy a mezclar, Manny. Y yo, cuando termine ahorita este bloque, a alguien voy a agarrar a nalgadas. ¿Por qué, Manny? Pues ya sabes, así es la vida. Voy a agarrarlo mucho. Soy yo, nada más dímelo para correr ahorita. A Cristian, porque le presté mi teléfono para una cosa y está todo mi tomefoto. ¿Ustedes saben lo que es descubrir de repente que abre uno su teléfono y ve las fotos y de repente hay 50 fotos de todo el staff con todas sus caritas lindas y adoradas, todos en diferentes posiciones. ¿Ya van como 100? Ya van como 100 ahorita, entonces luego, a ver, elimínelas, ¿no? Porque luego te da cargo en el corazón de que ya no lo voy a ver. No sé, quítalas, quítalas, Manny. Y bueno, vamos a poner. Ah, y voy a hacer algo importante, fíjese. Miren, qué bueno. ¿Vas a mezclar las? Tienes un colador y un bowl, por favor, cocina, porque si le ponemos una capita de harina a las moras azules, no se van a ir hasta abajo. Se van a quedar por ahí flotando en el pastel, en el panecito. Ándele, ¿ves? Mira, voy a poner estas moras. Fíjate muy bien, que no se me quede ninguna mora. Es temporada de moras azules, ¿eh? Eso, yo te lo iba a decir, pero dije, no, no. Eso, muy bien, Orgazana, lo estás haciendo perfecto, perfecto. Entonces ya las moras se quedaron con una capita de harina que les van a hacer como un recubrimiento y lo que mejor hacen es que no se van a ir hasta abajo. Eso, a ver, te voy a ayudar. Eso, eso, mire que tengo, ya sé, ya sé. Ahorita lo ponemos. Ya sé, ahí está. Mira qué lindas las moras, quedaron padrísimas. Ahora sí tengo moras con tantita harina y voy a agregar el resto de mi harina aquí y ya está. Y ya está. ¿Listo? Y ahora sí tengo un molde para panqué previamente enmantequillado y enharinado. En el fondo tengo papel encerado. Y voy a poner mis moras, las voy a poner manualmente. ¿Ok? Voy a bajar esta harina que no se cayó y que la necesitamos, por supuesto, dentro de nuestro pastel. Voy a bajar todo esto, a ver cómo voy. Usted sí se mezcló todo perfectamente. ¿Listo? Ahí estamos. Vamos a mezclar. ¿Estamos listos? Les recordamos nuestras redes sociales, que es Cocinemos Juntos, en nuestra página de Facebook. Ahí usted ya puede ver las recetas en este momento. Los chicos de producción ya las subieron. Y manualmente voy a agregar mis moras. Si las meto en la batidora, lo más seguro es que se me vayan a romper. Y no quiero que se me rompa. Ah, se escapó una. No la puedo dejar. Ahí está. Es mora saltarina. Es una mora saltarina. Manny, ya se van a ir casi, o ya se fueron los niños, yo no sé, al colegio. Ya casi, ¿verdad? Ya casi. Ya casi, ¿verdad? Hay unas cosas que ya entraron, otras que no. Les voy a decir un chiste a los niños, ¿sí? A ver. ¿No está rojo? No, Manny. Muy bien. ¿Tú sabes, Manny, por qué mataron a Kung Fu? ¿Por qué? Porque lo confundieron. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, está muy bonito! ¡Ah! ¿Quieren uno rojo? Órale, y les va. No, no, no. Rojo, no. Ábrele a Rosa Concha. No. Esa Rosa Concha me debe la tanda. Ay, no. ¿Te la debe la tanda? No, no, eso sí, no. Esa señora tiene muchos defectos, pero es muy honesta. Ok. Ahora, Olga Zana, ¿vas a empezar a mezclar el azúcar glas? Sí, Manny. Ok. ¿Listo? ¿Con jugo de limón? Sí, Manny. ¿Así? Ajá. Mezlelo muy bien. Yo creo que lo harías mejor con una cuchara, fraquita. ¿De plano? Ajá. Y voy a poner crema, pero la crema la voy poniendo la mitad primero. Ok. Y voy a agregar el resto ahorita. Vamos a ver cómo está nuestro glasé. Mi horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados. Y voy a mezclar todo esto. Creo que me va a hacer falta tanta crema. ¿Le puedes decir un poco, por favor, a la cocina? Sí, cómo no. Me quedo un poquito espeso con la cantidad que está en la receta. Pero me faltan nada más unas gotas. O sea, realmente me faltan dos gotas, no más. Aquí está, Manny. Aquí está. Ok. Tantitita leche. Voy a ponerle nada más unas gotitas. Horno precalentado a 350, 180, se va por 50 minutos. Puedo ponerle las moras azules. Exacto. Dos, tres. Muy bien, muy bien. Lo hiciste perfecto. Ahora, Manny, encima van. Exactamente. Las moras, por favor, pónselas encima. Sí, Manny. ¿Qué harías sin mí, verdad? No, bueno. Realmente no quiero ni pensarlo. Ni yo tampoco. Me atormenta pensarlo. Mira. Voy al horno, ¿eh, Manny? Ya te vas al horno. Muy bien. Ahora, déjenme checar si está perfectamente el glasé. Está corriendo. Y lo vamos a poner sobre el pastel. Eso, gracias. Eso. Y ahora sí me voy a poner un corte comercial. Y mientras que yo le estoy poniendo el glasé a mi pastel, miren nada más qué delicia. Vamos a ir a una receta desde las instalaciones del Instituto Culinario Coronado, donde seguramente hay una receta deliciosa. Y más adelante voy a hacer una rica gelatina de queso de cabra con unas fresas que les van a encantar. Y además, Rocío Ruiz Palacios ya está aquí con el paso. ¿Paso para qué, corazón? Para elaborar unas galletas de despedida de soltera. Y también vamos a hablar con la doctora Montezoca por qué tu pareja no te hace caso. Híjole. Qué tema tan interesante. ¿Ahorita venimos? Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es lo mismo, no te pela.